La cabalgata de los Reyes Magos La cabalgata de los Reyes Magos La cabalgata de los Reyes Magos Nuestro Santísimo Cristo del Consuelo, Caído La Cofradía de la Paz Y el Domingo de Resurrección Acompañando musicalmente a Cristo Resucitado En Málaga también han participado De nuestro Padre Jesús Cautivo Y de la Cofradía de Nueva Esperanza Hoy en día, la banda cuenta con unos 50 componentes Contando con instrumentos como tambores, pombos, cornetas, trompetas, trombón, tubas y bombardinos En cuanto a su repertorio musical, aglutina más de 30 marchas En definitiva, es una banda que ha hecho realidad del sueño de todos sus componentes Que semana tras semana, se preparan para sus ensayos, para cualquier acto que se le presente Hoy nos van a tocar, bajo la cruz del portichuelo, consuelo en tu caída Luz de un barrio, amor y fe Por favor, al compañero de Cambayá, pueden levantar Y no, no me olvido de este pasado martesanto La banda se hizo uno con el estrenado proyecto de trono del Señor del Rescate Ver el Jueves Santo a la banda tras el Cristo caído de Servita Cómo se conectan los acordes de su música con el acompasar del trono Cómo se aunan los miembros de la banda con los hermanacos de Juan Macedo O el viernes, con los grandísimos hermanacos de Jesús Nazareno Cómo acarician los acordes la banda Cómo navega el trono, el trono de arriba al timón, al timón de su banda Maestro, por favor Oscuridad, añejas luces de vela Imperturbable el tiempo Eso es cuerpo arriba hermano, que llevámoslo más grande Rosa la tela tu rostro Encuentras en el tacto seco el aroma del incienso Miras y ves gente Abuelas, nietos, todos miran y tú lo llevas Cierra los ojos y lo ves claro Padre Moreno, que a tus pies me postro Óyelos, óyenos, estamos por ti Esos cuerpos arriba, que quieren verlo Y que la doble curva va por ellos Entramos en laguna Y eso es sagrado Esos cuerpos hermanos Entre tanto, tras un toque de palillera La banda se aprieta detrás de las andas Parece que se quieran meter dentro del trono Dani, Jesús, Melero, Luis, Pepín Estadlo todo Y por Dios Es el señor de rescate Y esa es su gente Esos cuerpos arriba Que la calle herradora es nuestra Que Jesús Nazareno va a bendecir a los enfermos del hospital Que suena la marcha bajo la cruz del portichuelo Que es la suya Que ahí nos unimos a esos hermanacos Que es la túnica del Nazareno la que nos guía Que nos lleva de la mano Esos cuerpos, por Dios Que los hermanos del caído lo han preparado con tanto mimo Que no podemos fallarle Atentos, chicos Que ahora viene el consuelo en tu caída Que se rompan los labios Y los nudillos se quiebren Que le tocamos al Cristo de nuestros mayores Saetas y compases y el bombo Por Dios, ese bombo Adán, Manolo, Cristian Que revienten el silencio de la fe Mi banda lo da todo Mi banda se exprime al máximo Damas y caballeros Solo tengo que decirle a ellos una cosa Gracias Amigos Los hermanos de Jaén De Otura O los maestros de Sevilla Son grandes acordes Grandes marchas Grandes bandas Que han estado y que están hoy aquí en la ciudad Patrimonio de la humanidad Pero estos Damas y caballeros Estos Estos chicos son los nuestros A por ello Maestro, la patuta es tuya Gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!